¿Qué son los retos de la logística colaborativa? Para ser más eficientes no los podremos conseguir, tenemos que colaborar. ¿Qué son los retos de la logística? Especialmente dar visibilidad a la logística. La logística ha sido siempre invisible, un actor invisible, un agente invisible y realmente el SIL ha apostado por visibilizarlo. La gente ahora se ha dado cuenta de que realmente la logística es importante porque las cosas llegan o no llegan en función de lo que ocurra. Y el SIL siempre ha apostado, evidentemente, para defender y apoyar la logística y hacerla visible porque es muy importante que todos seamos conscientes de que todo es logística. Vacaciones, ir a la escuela, coger el autobús, las cosas más domésticas, todo es logística y el SIL ha promovido esto durante todo este tiempo. ¿Qué son los retos de la logística? ¿Qué son los retos de la logística? Pues la valor de un punto de vista muy entrañable, especialmente por el acierto y la certificación de lo que se ha hecho durante estos 25 años, era el camino de acertado. Y especialmente este año, por celebrarlo y por certificar que queda mucho más camino al SIL para evolucionar, porque siempre se ha adaptado. Por lo tanto, es un SIL de adaptación y de certificación que durará muchos años más. ¿Qué nos ha aportado a nosotros? Ser visibles y colaborar y sumar y evidentemente, el mensaje más importante que el SIL aporta es que venís a sumar todos, que si no es muy aburrido.